¿Qué onda amigos? Bienvenidos a la nueva serie de GTA V Robots Que espero les encante, les guste mucho y un gusto tenerlos por aquí Bueno, bueno, creo que ya todos se suscribieron, ya todos dejaron su like Luego compartieron sus redes sociales y me dejaron un comentario aquí abajito De cómo quieren que sea el siguiente video de Robots El comentario con más likes, si es un buen comentario, una buena idea Lo voy a traer al siguiente episodio de Robots No me enrollo más amigos, revienten ese botón de like Si quieren con la serie, que siga con la serie de GTA V Robots Ven, aquí es donde yo trabajo, o sea, aquí planeo yo todo Esta es mi casa amigos, ahorita vamos a hacer un super ultra mega robo Super épico, vean mi casa, no me va nada mal, nada mal Solamente aquí me falta el techito, pero ya saben, acá el aire libre y todo Perfecto, aquí está mi camioneta, vean una Raptor Aquí está mi casa también, esta hermosa casa que tengo Ahorita nos vamos a dirigir a la base militar ¿Por qué? Porque vamos a robar un avión amigos Un avión que va a ser necesario ¿Para qué? Para el robo de un auto deportivo Así es, literalmente como lo están escuchando Se aproxima algo super ultra mega épico Ese es un encargo que nos han requerido Entonces lo vamos a completar Vamos hasta la base militar Para conseguir ese avión, ese helicóptero Pues amigos, ya vamos en ruta Ya mero llegamos a lo que es la base militar Esto se puede poner difícil Recomiendo discreción, nada, no se crean Vamos a ver qué tal nos va No manches, es que esto De robar el helicóptero es algo complicado Pero lo necesitamos 100% Para nuestra misión que se aproxima Que es robar un vehículo de lujo En una propiedad privada amigos Que supuestamente nos dijeron Que está llena de gente peligrosa Entonces vamos a tener que proceder De manera rápida, sencilla Y terminar con la misión El robo al auto amigos Así que si tú tienes una idea Déjame aquí en los comentarios Ya que saben que eso es bastante importante Vengo por aquí por un ladito De la base militar, vean Eh, ahorita me voy a subir A la vieja confiable Que es aventarse por la colina Y siempre, esa siempre funciona Saben Y creo que es Creo que es esta No, es la de allá Es la de allá Vamos por allá Estamos en posición Vean, ahí están los tanques Está gente entrenando Por esta parte de allá Esto puede resultar Un poco complicado Voy a ver si se mueven Otra cosa amigos Antes de que se me olvide Los quiero invitar A mi otro canal Ya mero estamos por llegar A los 100 mil Faltan Tres mil Cuatro mil Creo Así que estaría bastante genial De verdad Estaría bastante chido Que fueran a suscribirse Claro Si les gusta el contenido Subo Free Fire Uy, es que Está lleno de tanques Vean Es que están todos los tanques Ahí amigos No sé realmente Si saltar Wow Que bien se ve Recuerden El video está en 2K amigos Ya se está moviendo 2K o 4K Depende como lo procese YouTube Y ahora si voy a saltar Música épica Preparen tambores Se están moviendo los tanques Ahora ha llegado nuestro momento De saltar amigos En 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Está muy difícil Está muy difícil Pero si lo logro Si lo logro Ok, ok Está bien Está bien la camioneta 4 estrellas Ahí está un tanque Ahí está un tanque Ahí está un tanque Corre No, no No, no manches No manches No, no, no Me inventé Me inventé No Vámonos Vámonos Edgar No, dejo la camioneta Dejo la camioneta aquí Ya no me funciona Ya no me funciona Corre, corre Amigos, perdón Si hablo así Son las 2 de la mañana Y en unas horas más Me tengo que levantar Para irme a la universidad Pero no importa La verdad Estoy bastante emocionado Grabando este video Y ahora tenemos que conseguir Ese vehículo Corre 4 estrellas Ok, tenemos un jet Por esa parte ¿Dónde está? Amigos, ya estoy agarrando Esta cosita Este jet que está aquí Esta miniatura Es el más rápido Que acabo de encontrar Pero Estoy buscando Dónde está El cargo Bob Esta cosa es Por si necesito ir Ok, ahí no hay nada Más que nada Esto es por seguridad Por si me quieren aventar Un Un impacto O algo Puedo salir rápidamente Por allá Creo que no sé Creo que están por esta parte Déjame ir a Darme una pequeña vuelta Aquí, aquí Ah, no, no No soy policía En esta ocasión No soy policía Vámonos 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 Uy, 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 no Pasó al lado de mí Un jet Pasada No, no No inventes Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ay, 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 ay Uy, uy, uy No inventes Corre, corre Oh Está más Saliendo más difícil De lo que yo creí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Qué está pasando? Eh, carnal Ponte, ponte pilas Ponte pilas Vámonos Aquí está Aquí está Perfecto Corre, corre, corre Corre, Edgar Corre, corre Corre, Edgar Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí, sí, sí La vamos a librar Amigos La vamos a librar Crean Confíen en mí Confíen en mí No manches Están lloviendo Impactos por todos lados No sigue un jet No sigue un jet Amigos Vámonos Vámonos Perfecto Lo tenemos ahora El trabajo es perder Las estrellas Tenemos cuatro estrellas Amigos Ustedes no las estaban viendo Porque estaba en efecto Tipo película Pero ahora En tres, dos, uno Pum Ok amigos Ahora ya pueden ver las estrellas Y pueden ver el mapa Aquí el problema Es que traigo dos helicópteros Vean que bonito se ve No manches Traigo dos helicópteros Policía por todos lados Pero Ese no es el problema El problema es que Tenemos que llegar A la casa A la mansión Donde está el auto Donde está el vehículo Que necesitamos en este momento Llevarnos Modificarlo completamente Y llevarlo a la mansión nueva Donde no lo pidieron amigos Ese es el trabajo del día de hoy Perfecto amigos Ya estamos en posición Estamos por llegar Aquí donde está el Tesla Perfecto Vamos a proceder De la manera más Cuidadosa Porque hay sujetos Que tienen Pues Cosas que nos pueden hacer daño Vamos a aterrizar En el helicóptero Con mucho cuidado Ya que las personas Que están cuidando Literal el Tesla Pues también tienen Con que defenderse Así que Vamos a entrar con todo Vamos a proceder con todo Y esto Es lo más difícil Digo Esto es lo más fácil Que vamos a ver En la serie De robos A pues A cosas amigos Esta serie De robos Así que Esto no es nada Eso no es nada De lo que se viene Perfecto Tenemos el primero Voy a meter por acá atrás Porque la casa Vi que tiene como un tipo Escondite Bueno Una tipo Entrada Vamos Y creo que quedan más Creo que quedan más Me voy a meter por aquí Dos más Dos más Y creo que por aquí Andaba uno Corriendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí andaba Ya me echaron la policía Ya me echaron la policía Dos estrellas Ok Yo me muevo Ya salieron corriendo Y la casa está aquí La casa está aquí Vean Esa es Como la entrada O ¿Cómo les puedo decir? Como el escondite Que había visto Ok Vamos Y para eso es que traje El helicóptero Vean el Tesla Amigos Es un Tesla Que ustedes me van a dejar El nombre aquí en los comentarios Vamos Con mucho cuidado Ya que lo tenemos Ok Con mucho cuidado Ya que lo tenemos Que llevar intacto Porque ahorita Lo vamos a arreglar Ahí anda la policía Ahí anda la policía Amigos Si veo que de plano No Me puedo llevar Con el helicóptero Lo voy a tener que dejar Ya que está primero el carro Ya que nos van a pagar Buena pasta Buen dinerito Ok Ahí vienen por aquí Ahí vienen por aquí Ahí está mi cargo Bob Eso no puede Pasar Amigos Ahí anda la policía Perfecto Ya me la quitaron Vean las casitas O sea Están hermosas Estas casas Con vista A la ciudad No bro Esto sí Es algo muy muy genial Ok Vamos a darle por aquí Listo amigos Tengo el vehículo Me lo voy a llevar Perfecto Eso está saliendo De acuerdo Al plan Excelente Miren esas casas La verdad Está súper Ultra mega Increíble Estoy muy emocionado Con esa nueva calidad Que tenemos en el canal Amigos Espero ustedes también La estén disfrutando Si quieren dejadme Un comentario aquí abajito Ya saben que es bien recibido Ahorita lo que voy a hacer Es llevar Este auto A mi casa De ahí voy a destruir El helicóptero Y de ahí Vamos a llevarlo A modificar Este auto En color rojo Y de ahí Llevarlo Finalmente A la casa Donde nos lo encargaron Vean la sombra Del helicóptero Ya se ve Vean eso Ok amigos Vamos a llegar Muy rápido A nuestra casa Que era la casita De los troncos No se si recuerdan El inicio del video En fin Vamos a llevarlo Que esto si estuvo Súper épico La verdad Excelente Excelente Ya vamos a dejar El vehículo en posición Ya estamos por finalizar Este gran robo Amigos El robo maestro Al Tesla Auto Tesla No se como todavía Se va a llamar este video Pero va a estar Bastante Bastante genial Así que espero De verdad me apoyen Bastante dejando su like Y ahora La casa Esta por Ah Aquí mero Aquí mero Aquí mero Vuelta Vuelta Por acá Esta la casa Perfecto Perfecto Y nadie Nadie se da cuenta Por aquí Amigos Nadie se da cuenta La policía No pasa Todo despejado Si perdimos una Ford Pero tenemos un Tesla Y mucho dinero Que nos van a dar Ok Descendemos Descendemos Con cuidadosamente Cuidadosamente Con el vehículo Voy a ver Si lo puedo Dejar aquí Ok amigos Deje el carro Deje el carro Vean ahí Está el carro Ya estacionado Y vean Ahí Tengo dos Estacionados Todavía Voy a destruir Este helicóptero Sin dejar rastro Obviamente Tenemos que ser Más inteligentes Que la policía Amigos Y en tres Dos Uno Espérense Ve hasta el agua Vean Se ven las piedras Ok Ahora si Vámonos Perfecto Va a caer al agua Excelente Y ahí nadie lo ve Amigos No hizo explosión Ni nada Se está hundiendo Excelente Somos todos Somos todos Unos profesionales Todos unos cracks Para acá Está mi casa No Ay no Una estrella Una estrella Pero no pasa nada No pasa nada Amigos Ahorita la pierdo Es una estrella Unos 500 dólares Y estamos libres De la policía Que dijeron No manches Edgar Ok Ahora Vamos a llevarlo Ya estoy llegando A mi casa Ya estoy llegando A mi casa No Uy Me bajó un poquito De la vida Me bajó un poquito De la vida Ok Apúrate Apúrate Agarramos el carro La policía Se está haciendo De la vista Se está haciendo De la vista gorda Perfecto Y ahora voy a proceder A llevar este carro A arreglar amigos Ya que si quedó Un poco dañado Vean la puerta Ni siquiera cierra El Santos Custom Más cortito Está por aquí Así que Ahorita Vamos a llevarlo Listo amigos Ya lo pinté De color rojo Ya perdimos a la policía Eso es bastante bueno En color rojo Se ve Epale carnal Amigos Solo dejen Llevar su imaginación Y piensen Las cosas Que se vienen Igual déjenme En los comentarios Si tú tienes Una idea De algún vehículo En especial De alguna historia También en especial Pues déjenme Aquí en los comentarios Y ahora si Vamos a entregar Este auto Perfecto 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 Ya hemos llegado A la locación Vamos a ver Y creo que es Aquí Antes de hacer Todo esto Hice Una misión Amigos Donde conseguí Un mustang Para probar Todo esto Y aquí está El mustang Ahí está No inventes No inventes Si quieren que siga Con esta serie Simplemente revinten Ese botón de like Suscríbanse En este momento Compartan En todas sus redes sociales Y déjenme un comentario Aquí abajito Amigo Ahí está Vean Tenemos el tesla Vamos a salir Para que nos paguen A ver Cuanto dinerito Nos dan No inventes 100 mil dólares Por traer un tesla Perfecto No Pues seguiré Con esta serie Amigos Así que revinten Ese botón De likes Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme En mis redes sociales Amigos Ya que eso Es bastante importante Si quieren más videos De este tipo Siguiendo con esta Super Ultra Mega Épica Serie De GTA 5 Robos Ya se la saben Simplemente Es eso amigos No les pido más Y ahora sí me despido Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado